A su vez es funcionario de Uñac, Secretario General de la Gobernación, el Defensor del Pueblo, García Nieto, y el Concejal Frac, que es del Giojismo, Concejal de Rawson, digo, ¿renunciaron o no renunciaron antes de asumir? Es la duda que tenemos todos y quiero consultárselo a un abogado, porque me parece que no se puede asumir en el Tribunal de Cuentas con un cargo público en ejercicio. Doctor Diego Seguí, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias por este ratito que nos destina. Diego, ¿cómo es la situación? ¿Se puede asumir en el Tribunal de Cuentas si sos funcionario del Ejecutivo Provincial? A ver, antes de ir a la respuesta categórica, que no voy a ir a darte la, ya te anticipo que no, hay que poner en contexto un poco esto, porque hizo ruido la semana pasada, Ernesto, en el momento en el que la legislatura tomó, digamos, la mayoría oficialista, la decisión de cubrir las vacantes, ¿no es cierto?, de los tres cargos, en el Tribunal de Cuentas, de modo, a ver, es legal, está dentro del plazo, son facultades legislativas, pero políticamente dejando mucho que desear, eso fue lo que generó un intercambio que seguramente vos lo habrás seguido de cerca. Sí, sí, entre Fabián Martín y el gobernador Uñac. Sí, todo eso lo hemos hablado en estos días, sí. Exactamente, bueno, a ver, pero ¿por qué tiene trascendencia este organismo? Y aquí viene, sin hacer una connotación sobre las personas, Juan Luis García Nieto, defensor del pueblo, el doctor Frank Concejal, y el secretario general de la Gobernación. Juan Flores. Claro, el Tribunal de Cuentas, para que la audiencia lo entienda, Ernesto, es un organismo que tiene esa enorme responsabilidad de custodiar la legalidad del gasto, de todo el gasto presupuestario, es decir, absolutamente todo. De los gastos de la provincia y de los municipios. Absolutamente, cualquier erogación, cualquier gasto que esté en la partida presupuestaria tiene que controlarse y pasar esa instancia de legalidad y aprobación del Tribunal de Cuentas. Primer pregunta, imagínate vos, salvando el caso del concejal Frank, porque es un concejal, no tiene decisiones él, ni una cartera, digamos, ni un ministerio, ni un ente autárquico bajo su órbita, pero el secretario general, que va a asumir y que ha asumido en el cargo del Tribunal de Cuentas, se va a auditar a sí mismo. Si todo este gasto del 2024, el año que viene, cuando tenga que emitir un dictamen y elevarlo a la Cámara de Diputados, va a tener que haber controlado su propio gasto. Claro, porque el secretario, vamos a poner en contexto, el secretario general de la gobernación actual, Juan Flores, es el que firma casi todos los gastos que salen del Poder Ejecutivo de la provincia, y cuando esté el año que viene, ya asentado en su oficina del Tribunal de Cuentas, va a auditarle, Juan Flores, a los gastos firmados por Juan Flores y el señor Uñac, ¿es así? Ni más ni menos. Y el señor García Nieto, en un ente que también tiene autarquía presupuestaria, como la Defensoría del Pueblo, también va a auditar sus propios gastos de todo este ejercicio 2024. Esto ya, por eso digo, yo no sé cómo no lo señalaron en la oportunidad, en la instancia de la Cámara de Diputados, porque esto, la verdad que es inaudito, porque nadie se puede auditar a sí mismo, para eso existen estos organismos de Contralor. Y volviendo a la pregunta inicial, claro, es imposible ejercer dos cargos al mismo tiempo, eso no hay posibilidad alguna. Sería inconstitucional. No, es un delito. Ah, es un delito, es un delito. Es un delito. No podés acumular en una persona el ejercicio de dos funciones públicas. Escúcheme, doctor Segui, una consulta. Yo, ¿cómo puedo acceder? O sea, ¿puedo de alguna manera online o de alguna forma en algún organismo público saber si ya Juan Flores presentó la renuncia, si García Nieto presentó la renuncia, y si Frack presentó su renuncia, o eso no lo podemos saber? Sí lo tiene y lo puede saber, claro, porque esas renuncias se formalizan. Las del concejal, ante el presidente del Consejo Liderante, del cual pertenece, que en este caso es Rauso, tiene que formalizar ese pedido de renuncia. El defensor del pueblo tiene que formalizar la renuncia al organismo que lo designó, que en el caso del defensor del pueblo es la legislatura provincial, y la renuncia se la tiene que elevar el secretario general, como bien dices vos, Ernesto, al propio gobernador, de quien depende directamente. Ajá. O sea que... No pueden estar realizando actos, yo no lo sé. Pero estamos... Pero digo, un ciudadano común, ¿cómo accede a esa documentación? Porque usted me dice, claro, al gobernador le deben haber presentado las renuncias a Juan Flores. También el defensor del pueblo ya presentó su renuncia. Pero que inmediatamente, en el caso de Flores, tiene que haber dejado vacante esa secretaría. Ajá. A ver, si yo estuviera en el lugar de Flores, yo le digo a Ernesto lo que hubiera hecho el día anterior al tratamiento, o en todo caso el mismo día en el que la Cámara de Diputados aprueba mi designación, tengo que presentar la renuncia. No lo hicieron. Eso me conta que no lo hicieron. Bueno, han jurado ayer. Es de esperar que en el día de ayer han cesado en sus funciones producto de la renuncia que ignoramos que se hayan concretado, Ernesto. Las renuncias... Hay tanta falta de transparencia. Claro, eso le iba a preguntar. Hay tanta falta de transparencia. Esta pregunta le quiero hacer. Las renuncias, si es que las presentaron ayer, antes de jurar, porque se supone que ya son miembros del Tribunal de Cuentas, ya asumieron su cargo. Incluso estuvo la Corte avalando la asunción, como corresponde. Es que formalizan la asunción con el acto de juramento de ayer. En la Corte de Justicia, con la Corte de Justicia presente. Ahora, si ellos han renunciado, supongamos, ayer fue martes, si renunciaron el lunes o el martes tempranito en la mañana, antes de asumir, ¿eso aparece en el boletín oficial publicado? Bueno, debiera parecer como un acto administrativo la aceptación de la renuncia. Sí, porque se la tienen que aceptar. Vamos a buscar... En el caso del defensor del pueblo y en el caso de... De Juan Flores. ...el secretario. Puedo repetirle, en el caso del consejante, del consejo liberante de Dauton, tiene que dirigir al presidente del consejo. Claro, debería estar esa documentación, su renuncia por escrito. Y también, y también... Sí, ahora digo, debería estar su renuncia por escrito en el consejo del liberante de Dauton a disposición de cualquier ciudadano. Y aceptada, usted lo sabe, porque ha sido periodista parlamentario, es decir, aceptada en la sesión inmediata siguiente por el consejo del liberante. Ah, o sea, en la próxima sesión de Rawson, cuando les toque sesionar, si es que... Tiene que aceptar esa... ¿Cómo lo han hecho hoy? Con Milley. Milley hoy ha presentado la renuncia con la diputada Villanueva. Sí, ¿le vio la cara a Cristina cuando anunciaba al nuevo presidente y a la vice? Proclamaba, claro. Sí, proclamaron el comillo, sí. Proclamaron. Sí, fueron proclamados en el Senado. Fueron proclamados. ¿Le vio la cara a la presidenta? Sí, la vi. ¿Y qué impresión le dio? Como que no estaba muy contenta. No, y si no, no... Vi que estaban las autoridades de presidenta del Senado, que es de Cristina Kirchner, la vicepresidenta, que es la doctora Nala de Santiago Letero, y estaba la presidenta de la Cámara de Diputados. Y nada, vi que de las tres autoridades que estaban presidiendo esa sesión, la única que aplaudió fue la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Moró. Las otras dos autoridades no aplaudieron. No aplaudieron, claro, pero incluso por educación, por más que sea de otro partido, uno aplaude al presidente proclamado. Es protocolo, Ernesto. Claro, es protocolo. Ernesto es educación, sí. En caso de que, volviendo al tema anterior, en caso de que García Nieto, Flores, Juan Flores y este hombre, Frac, no hayan presentado su renuncia, ¿les cabría la posibilidad de ser demandados, investigados, si algún abogado presenta la denuncia? Sí, les cabría. Sí, les cabría. Y en el caso de... Por eso yo un poco despejaba la situación del concejal. Porque el concejal tiene facultad legislativa y en el caso del Consejo Liberante las decisiones del Consejo se adoptan por mayoría. Pero el resto, fundamentalmente de Flores, que es el secretario, está, como usted lo ha dicho, Ernesto, yo te diría que de modo constante en el quehacer diario, firmando una cantidad de decretos y resoluciones producto de la actividad. Vamos a suponer que... Esos actos son absolutamente nulos si es que no han renunciado. Si no han renunciado, no están entonces en el Tribunal de Cuentas asumidos. Ahora, le hago una pregunta. Supongamos que dicen... Ah, fue una distracción. Me olvidé que había que hacer este acto administrativo de renunciar. Mil disculpas. ¿Pueden ellos fraguar? O sea, ¿pueden en los pasillos, en el secreto de los pasillos del poder, fraguar una renuncia con fecha vieja para que nadie pueda denunciarlos? Sería muy difícil, Ernesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se le cambia la fecha al foro, al folio y listo. Bueno, pero no sé, no sé, no sé. Tiene un trámite, porque eso se presenta en la renuncia, como le digo. En el caso del propio defensor del pueblo, la tiene que dirigir a la legislatura. Tiene que entrar por la legislatura pasa para presidencia y luego su denuncia se acepta en esta sesión que va a haber esta semana para la designación de jueces. Ahí tiene que estar, me entiendes, a consideración la denuncia de este funcionario. Y le repito, en el caso del concejal, en el consejo liderante. Sí, voy a hacer una cosa. Voy a tratar de comunicarme ahora con Juan Flores cuando termine de conversar con usted, doctor Seguí, y le voy a preguntar abiertamente con toda la sinceridad del mundo si has renunciado o no a su cargo como secretario general. Capaz que ahí evacuamos todas las dudas y no tenemos que buscar... De paso, de paso, de paso, si quiere atribúyame a mí esta pregunta. Bueno, bueno. Pregúntele de modo anticipado, le agrego una, es si él el año que viene cuando tenga que analizar el ejercicio presupuestario de este 2023, ¿se va a inhibir o va a votar por su aprobación o su rechazo? Ah, claro, porque correspondería que se inhiba al ser el funcionario involucrado en el ejercicio que está evaluando. Gracias, doctor Seguí por este ratito. Un abrazo. Bueno, y estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.